¡Cazí! ¡Cazí! ¡Policicano! ¡Cazí! ¡Cazí! ¡¡Cazí! ¡Policicano! Muy bien, muy bien. ¡Goo, son do! Horrela bari casi duzuez. Badirodik geazdado er, e casi duzuez. ¡Azterbaitez! Bueno, duela urte batzuk ekingen yon Errauskayuaren proiektuarik eta... gure empresari maitari esker proiektua aurrela pena desakegu Euskerrik asko, kolaboratziu guztienatik eta Errauskayu azdain, bestain bat proiektu daizkagu. De Nontzaco, Nakizango, Diana, HTA, Metroa Niño, niño, niño Niño, niño Niño, niño Eso es, eso es La ciudad de San Sebastián Ha dado una vuelta histórica Este año Pósito, ve Lorto ditugu Porto a Niña, ya te bat Lorto Eta Donostia Turismo Betedegu Porto da Eta Jendeak jazan Horda kagusekulako Tara bat, eta Jendeak Londres edo New York eraran Homen, konstruintu egitak, eta Oso porti gabe de jarreko Baila da Baila da Baila da Arraztu ioso daukatzu Baila Baskari dekain honetan hauden, eh? Hau ospatzeko Aproveitxatuko dugu Beste, ten nintedauztagun Erabaki batzuk, baga usta batzuk aurreateatzeko Dako Ernesto, badakiztu Bake itumen erakustetarako Bakea errepresentatzen duen persona batekarri jardugula Iriaribar dugu Iriaribar aukasuek Iriaribar aukasuek Eh... Donald Trump Eh... Donald Trump Eh... No, no puede ser No puede ser No puede ser Esta en campaña electoral No puede ser No puede ser Eh... Teresa de Calcuta Hilda Dago No se des Teresa de Calcuta Iriaribar auen norway No se des De acuerdo, de acuerdo A ver, a ver Familia Omba tekoa Vai... Odón, 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 Odón se ha ido de vacaciones, dejadle en paz. ¿Dónde está Ernesto? Está en Marbella. Ah, como le gusta esto. Me gusta, me gusta. Perdón, va a ver, paquiaré el símbolo. Badachit, Badachit, Badachit. RBA, RBA. Osso y Lía, hola Ernesto. Feliz Ángel, Feliz Ángel. Ernesto, RBA y San Olaguro, la vida actual. ¡Feliz Ángel! ¡Feliz Ángel! ¡Feliz Ángel! ¡Feliz Ángel! ¡Feliz Ángel! ¡Feliz Ángel! Bienvenido. ¡Feliz Ángel! Gracias, gracias Goya. Es la primera vez que la ciudad de San Sebastián le recibe así, incluso con carceles. Es un gran honor. Bueno, aquí tenemos, es un placer para nosotros. Tenemos aquí al gran Xavi Payá, el que... El que... Sartu Dadilla, Xavi Payá. Pero la gente tiene que ver el verano. No lo que ha hablado del libro. El rey Garín Berchoa. Y de Juan Enlí Camisotagas, el rey Garín Berchoa. ¿Qué tal? ¡Feliz Ángel! No me jodas que es por la ciudad de San Sebastián, rey. ¡Feliz Ángel! ¡Feliz Ángel! ¡Feliz Ángel, a Javi! ¡Esיס Audio! A ver, casquito, de los cojones. No, me tiene que acabe un virtual de rey. Venga, 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 venga. Corre la va. Corre la va. La salta, vota a ver, chon, ese es. Venga. ¡Vaya! 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 A ver. Corrocas, tenueve. Ahora ya. ¡Altúa, a ver! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y tú tenla! ¡Opa, gorca, venga! ¡Oh, Felipe! ¡Oh, Felipe! ¡Oh, kultura! ¡Oh, kultura! Tu bozarri daregara, irradialiteratura. Hemen zaure zu oran, aita ertortzen zen moduan. Non oskitaran san sebastian, hankez norro baran kuba. Urduin, hankez norro baran, irradia, 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 irradia. Donostia renaz, irradia. Donostia renaz, irradia. ¡Bien! 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 Ahora... ahora te caraco... ahora da... perdón... ...ahuetaraco... ...ozo, la ranchichua... ...da, el carretín... ...que gotea. Como os decía, eso es símbolo de la paz, el carretín. ¡Bien! 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 Echaron, hemen herriari galeketa bat egin beharriagu. Militar maiteaz, militar maiteaz. ¿Zer nahi duzue? ¿Zeszenari bisitza abarkatu? ¿Hala ir? Pero a ver, en esto no me jodas, ¿eh? No me jodas. Ernesto, demócrata gara. Eta herriak, hemen merduitza hemen. ¿Zer nahi duerriak? Misirik, a la iñik. Erriaren itza da, muerte al toro, hilda. ¡Ala roya! Gure iri maitearen txako kultur irimurua da horten, eta hortarako inaugurazio berezieta ikusgarri bat prestatu dugu. Horren ardura eman diogu, Hansel Cereza, os pecho ari, stuekin, Hansel Cereza. Eskerrik asko, eskerrik asko, kosmopolita, kapitalista, kapitaliriburu ari. Eta hasi, eta hasiko gara inaugurazioarekin. Asi, xalaparta. Eta horraiz, erriki nona. Eta horraiz, erriki nona. Asi, xalaparta, eta horraiz, erriki nona. Asi, xalaparta, eta horraiz, erriki nona. Eta, xalaparta, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, sinhara. ¡Que son del Calas! ¡Es que mi casco! ¡San Sebastián! ¡Salastia! ¡Denuncia a la felicidad! ¿Qué es esto? ¿Una despedida de soltero? No, no. Es una inauguración. Es una inauguración de la ciudad de San Sebastián. ¿Una acudición? ¿Estoy por el tabústico? ¿Vas tú, eh? ¡Venga! ¡A desmontar el chiringuito! ¡Venga! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!